Estamos en situación de calle porque perdí todas mis cosas, perdí mi casa y quedamos en la calle con mi marido. Pero esperemos que algún día, o en algún momento, podamos tener nuestro hogar. A nosotros les da una reflexidad a que vengan ellos, porque nosotros dormimos allá abajo, ¿vio? Y como estoy con mi mujer ahí que está embarazada, que tenemos tres hijos, por eso. La Mesa Está Servida es uno de los cientos de grupos que salen a visitar a personas y familias en situación de calle, acercándoles un plato de comida caliente, compañía y asistencia social. ¿Cómo es el recorrido que hacen habitualmente? Normalmente estamos saliendo seis y media, siete, salimos de este lugar martes, miércoles y jueves. La gente en situación de calle, todas tienen diferentes historias, todos tienen, algunos están, lamentablemente, porque la vida los llevó ahí, otros están porque, digamos, si bien no tienen dónde vivir, es como que tienen también problemas para poder incorporarse a algún trabajo, ya sea porque salió de la cárcel, ya sea porque tienen algún problema de estos. Pero la gente cuando nos ve, la verdad es que se pone contenta, nos está esperando, muchos de ellos ya nos están esperando, porque hace tiempo que estamos con esto. ¿Y lograron que alguien salga de la situación de calle? Gracias a Dios, el año pasado, once personas salieron de situación de calle. Pero en todas sus salidas, se daban cuenta que había un problema y sin dudarlo, buscaron la forma de contribuir con la solución. Estábamos dando la comida con algo caliente en invierno, hasta que vino la idea de Dios y la situación de ver gente que estaba en situación de calle, ¿qué es lo que faltaba? Y ducharse. Nos sentíamos mal cuando de repente estábamos, nosotros veníamos de todo el recorrido, y decíamos, nosotros nos bañamos y nos acostamos. Y ellos no tienen dónde bañarse. Entonces empezamos los cuatro a ver qué hacer y salió el tema de la ducha móvil. Al principio estaba sorprendida, no entendían qué era, no entendían la situación y qué le veníamos a ofrecer. Les comentábamos, bueno, que se podían duchar, que tenían ropa limpia, que tenían toallas limpias, que tenían para asearse. Y bueno, lo toman muy bien. Bueno, cuando llegamos al lugar, ellos están como asombrados por la ducha móvil y cuando en realidad ven lo que es, ellos acceden a bañarse y cuando se bañan, se abren después. O a veces los escuchás cuando se bañan, que empiezan a cantar. Muchas veces también está la necesidad del tiempo y del vínculo para llegar, digamos, a que se abran y a que lo disfruten. Y ya para el paso de las semanas, les parece bien todo. Bañarse, la ropa, charlar con nosotros, porque la ducha es la cara visible, pero para nosotros el propósito es otro. Entonces intentamos con el tiempo como llegar a tener otro vínculo. La inquietud nuestra es que esto salga para que muchas personas, muchas iglesias hagan lo mismo y que muchas personas que están en situación de calle puedan entender del amor de Dios a través de esto. Y así, una vez más, vemos como el pueblo de Dios no solo se ocupa de dar un plato de comida o una ducha caliente, sino también de acompañarlos hasta que logren cambiar su situación para siempre de la mano de Dios. Desde Buenos Aires, Judith Kou para Mundo Cristiano.